La Municipalidad de Miraflores les da la más cordial bienvenida. El día de hoy, miércoles 17 de octubre, siendo las 11 horas, estamos dando inicio al acto público de presentación de ofertas, según el cronograma señalado en el portal de SEACE. Quienes hablan es Carlos Merino Ramos, presidente del Comité de Selección de la Licitación Pública, número 007-2018. En mi calidad de presidente del Comité de Selección designado mediante resolución de la Gerencia Municipal, número 106-2018, Gerencia Municipal, Municipalidad de Miraflores, de fecha 22 de agosto de 2018, así como los miembros componentes del Comité de Selección, presentes acá la señorita Rocío Huaraca Yarazca, miembro titular, y el señor Iván Silva Vigo, miembro suplente. Estamos reunidos para inicio al acto público de presentación de ofertas correspondientes a la licenciación pública indicada en su primera convocatoria, cuyo objeto es la adquisición de automóviles, camionetas, equipadas y vehículos eléctricos para el servicio de patriaje de la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Miraflores, con código SNIP 329249, consistente en tres ítems que a continuación se detallan. El ítem número 1 es la adquisición de automóviles equipados, 18 automóviles equipados, con valor unitario de 81.792.27 soles, el valor referencial es de 1.472.260.86 soles. En el ítem número 2 tenemos la adquisición de camionetas 4x2, el número de 6 camionetas, valor unitario de 127.140, valor referencial total es de 762.840.00 soles. Ítem tercero es la adquisición de vehículos eléctricos en cantidad de dos vehículos, el valor unitario es de 81.792.27 y el valor referencial es de 163.584.54 soles. El valor total de todos estos vehículos es 2.398.685.70. Para este efecto contamos con la presencia del señor notario público, doctor Luis Gutiérrez Adrián Sen, para que dé fe del acto público, así como obviamente pasamos en primer lugar a proceder a llamar a los participantes, para hacerle efecto la señorita Rocío Huaraca y Arasca, llamará a los postores para que se encuentren presentes, para que se acerquen con sus ofertas al señor notario. Buenos días con los presentes. De acuerdo al artículo 53.2 del reglamento de ley de contrataciones, voy a comenzar a llamar a los que se han registrado de acuerdo a la red de prelación en el sistema CEASE. El participante Autospar S.A. Autospar S.A. Bueno, se le da como desistido, ¿no? No se ha presentado. Automotriz San Blas S.A. Automotriz San Blas S.A. Maquinarias S.A. Maquinarias S.A. Mitsui Automotriz S.A. Mitsui Automotriz S.A. Automotriz San Blas S.A. Automotriz San Blas S.A. Peruana de Motores HG Perú Motor S.A. Presente en consorcio con Acuatea Arrasal. ¿Del notario? Presente su sobre, por favor. Por su DNI. Bueno, muchas gracias. ¿A qué ítem se está presentando? Ætem número 2, ítem 2. A ver, Motorsu, ¿está? Presente en consorcio con Acuatea Arrasal. Ætem 1. Ante el notario. Gracias. Momarento E.I.R.L. Momarento E.I.R.L. Najami S.A. Najami S.A. Automotriz San Cristóbal Sociedad Anónima. Automotriz San Cristóbal Sociedad Anónima. Acuatea Arrasal. Presente. En consorcio. ¿Tiene inserido? ¿Su sobre, por favor? No, está en consorcio con Perú Motorico. Ya no, 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 no. No, 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 no. Gracias. Gracias. Ancatrae Corporation S.A. Ancatrae Corporation S.A. Visibilidad, Seguridad y Tecnología Textil Sociedad Anónima Cerrada. Visibilidad, Seguridad y Tecnología Textil Sociedad Anónima Cerrada. Motor CISNES Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada. Presente. Ante el notario. Gracias. ¿El que hay que se está presentando? No tengo una. ¿El que está? FET, FET, SA, FET, SA. Bueno, eso sería todo lo que se han registrado en el sistema FEAR. Es el consorcio Acua Motor. Gracias. 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 ¡Suscríbete! Gracias. 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 Después de haber verificado las ofertas presentadas, el consorcio Motor Sur, SAC, con Aqua Terra, en el item 1, hace una oferta de un precio unitario de 79.146.63 y como precio total 1.424.639.30. En el caso de la empresa Motor Cisne Sociedad Comercial, igual también postura Lighten 1, hace una oferta de un precio unitario de 75.459.70 soles y un precio total de 1.358.247.60. Es en el caso del item 1.001.00. En el item 2, la oferta es de la empresa Consorcio Motor Sur, perdón, el segundo es, ¿está bien? Con el consorcio Motor Sur con Aqua Terra. Igual el consorcio Motor Sur con Aqua Terra. Ah, Perú. Perú. Peruana de motores, perdón, con Aqua Terra, por un precio unitario de 117.773.97 y un precio total de 106.643.82. Siendo el único postor en este caso el Lighten 2. El Lighten 3 ha quedado desierto por no haber presentado ningún postor. Verónimos el tener el APPLAUSE atras con laquila y su量. everything fue así. Lo que nos enfrentamosFin autonomía. Esto era muy sencillo. Es purón annotar el automazón. La 차� Тогда秘 a los que han creído justo entonces. Elального insultoichi 700ywutatures. 80성을 perdónHHHH Sanctugatarte todos los que he eễnimos allí. Gracias. 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 Acuaperú, integrado por la empresa peruana de motores HG-SAC y la empresa Acuaterra Perú-SAC, representado por Don Percy Eduardo Delgado Medina, identificado con DNI 4046-0047. Se presenta al ítem 2. Ese sería Peruanes Motores, representante es el caballero, y me está leyendo como representante a mí. Pero ¿quién se presentó? ¿Quién presentó su DNI? Él en el ítem 2, yo en el ítem 1. Ítem 2, ¿quién es ítem 2? Ya, vamos a corregir el problema. No, no, no he agarrado el interés. No hay problema. Consorcio Acuamotor, integrado por la empresa Acuaterra SAC y la empresa Motorsur SAC. La representación vamos a variar. Motor Cisne SRL, representado por Don Klimer Olaf, del Solar Guevara, identificado con DNI 4144-4125. Se presenta al ítem 1. Apertura de sobres. El consorcio Acuamotor, integrado por la empresa Acuaterra SAC y la empresa Motorsur SAC. Se procedió a la revisión de los documentos de presentación obligatoria, encontrándose conformes. Su oferta se ha presentado y pasa a evaluación para su calificación integral. Propuesta económica para el ítem 1. Monto total 1.424.639.30 Consorcio Acuaperu, integrado por la empresa peruana Motorsur SAC y la empresa Acuaterra Perus SAC. Apertura de sobres. El ítem 1.424.639.30 Gracias. 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 A los señores presentes, se les agradece su participación, agradezco la participación del señor notario Luis Gutiérrez Sáenz. y el día lunes el 28 de octubre será público el acta de otorgamiento de la buena pro a través de la página de CERC muchas gracias, muy buenas tardes muchas gracias buenos días